y como le va gente tu? estamos jugando al rico jetkills 2 necesitan 8GB de ram para poder correrlo al menos unos auriculares de preferencia marca racer y bueno no es muy jodido de conseguir unos 16GB de ram les va a correr el ultra excelente les va a correr y bueno y nada y está muy copado el juego la verdad tiene una historia increíble lo que es los gráficos andan medio flojo pero es excelente lo que es la jugabilidad la dificultad o sea es un juego con todas las letras estos son de los juegos que vos pagas por jugar o sea no pagas de más ni de menos o sea pagas lo justo pagas lo justo y no pide casi nada de requisito porque 16 de ram lo tiene cualquiera necesitas al menos una gtx 780 ti con overclocking de fábrica para poder correrlo o sea eso es conseguible en cualquier farmacia o sea lo conseguiste en cualquier farmacia no me va a decir que no lo conseguí aparte necesitas una fuente de 4200 watts cooler master y bueno y nada en lo posible si puedes tener más de 4 teras de disco duro con 4 teras te va a correr excelente pero bueno ya si te querés hacer el pistola y correrlo con menos bueno ya ese es tu drama no sé yo te digo loco como a mi me corre bien con 10 giga de ram 4 teras de disco duro me lo ocupa casi todo así que tengo un disco duro solamente para ricochet kids 2 pero bueno es una pavada no vale mucho creo que vale unos 4000 dólares 4 teras de disco duro ssd eh no del común no va más tiene que ser la concha lora que esta bala de mierda no mata tiene que ser ssd porque porque este juego necesita una velocidad de procesamiento de la concha de tu madre que si no la tenes cagaste fuego así que bueno estos son los requisitos de ricochet kill 2 me despido chau chau chau